¡Ai, ere, ere, que baile María y cante San José! ¡Ai, ere, aire, que baile María y cante San José! ¡Ai, ere, aire, que baile María y cante San José! ¡Ai, ere, aire, que baile María y cante San José! ¡Ai, ere, aire, que baile María y cante San José! ¡Ai, ere, aire, que baile María y cante San José!